¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Creativerse En este caso estamos en el capitulín número 4, si mal no recuerdo Y tienen a la loli en la parte de abajo porque me pareció algo muy tierno, un detalle muy tierno Y no la podía sacar, ya llegó un momento que se quedó, después la cambiaremos por otra cosa Pero por el momento sé que se va a quedar, así que hay uno de ustedes que eso no le va a gustar Pero tapa el chat y está bien Cositas, tengo muchas cosas que mostrarles, ¿vale? Primero y antes que nada está el evento de Navidad del juego Creativerse Y significa que en el bioma nevado que estuvimos la otra Me cago en ese bicho que está ahí, el cerdo ese de los colmillos grandes Aparece ahí, siempre aparece en el mismo lugar Y me está preocupando, por cierto, ¿los lobsters ven que se mueven en línea? O sea, se mueven uno detrás del otro, siempre juntitos Bueno, mira el pequeño, mira el pequeño, mira el pequeño También, bueno El tema, estamos haciendo un par de misiones Pero primero les voy a mostrar qué cosas tengo en la casa Qué cosas he hecho, etcétera Primero he puesto las luces de Navidad Se me paró el bobo He puesto las luces de Navidad He puesto esa media chimenea He puesto paredes de piedra He creado contenedores de hielo con hielo Y he hecho un piso Que creo que estaría bastante lindo hacer este mismo piso Pero en toda la sala Ya que este piso solo cuesta hielo El hielo normalmente se derrite Pero Si tú haces contenedores de hielo Que son Frozen containers Estos que están aquí Te cuesta uno de hielo cada uno Eso significa que tú puedes tener estos contenedores brillantes con el hielo Y los puedes dejar O evitar que se hagan transparentes Y que ya no te lo puedan quitar nadie O sea que está perfecto para un servidor Simplemente poniéndoles algo adentro Lo cual está muy bien Las entidades a las cuales tú les pones cosas dentro Ya no se pueden quitar Estas lámparas me las dieron Al obtener la misión del guante Que el guante lo tengo aquí Las cosas para minar Y herramientas las estoy poniendo en este cofre En este cofre estoy poniendo Cosas para crafteos Etcétera En esta estoy poniendo Decoración para la casa Y otras cosas Pero hablando de cosas para crafteo No, esto no es para crafteo Esto es para crafteo Aquí estoy poniendo bloques Hay bloques decorativos para navidad Que lo decoraremos para navidad Y esa es una de las cosas que vamos a ir a hacer hoy Buscar cosas de navidad Aquí pongo otros bloques Más cosas de navidad Más cosas de navidad Cosas naturales Que por cierto Esto es Chizar Chizar Que son Algo que te dejan el bicho Que vamos a ir a cazar el día de hoy Tenemos aquí Todo lo que son minerales Del juego O cosas que se encuentran en cuevas Y de este lado Tengo un blueprint Que me sobró Esto te lo dan Al terminar una misión Que se puede encender y apagar Y aparte He hecho una puerta aquí Voy a hacer una salida Por aquí En un futuro Y vamos a poder utilizar Esta casa como casa árbol Para Poder expandir nuestra casa Y vamos a hacer un árbol tochísimo Y toda la bola Esto es La última luz Que puede llegar a ser Que es Una Arcterx Torch Que se craftea con Un arcstone No, cuatro arcstones Y un palo Después está La gran Arcterx Torch Que se craftea De esta forma La Arcterx Lantern Que es una linterna Y el Wood Burning Lamp Que es Lo que nos dieron Nos dieron Diez de estos Cuando terminamos la misión Podemos Ahora Craftear pociones Que estuve leyendo Y ahora sé Cuáles son Cada uno de los materiales Con los cuales Se craftean Las pociones Hay pociones de vida Que posiblemente Esto es Bog of Water Que Bog Water No sé que es esto Pero después lo veremos Tengo que conseguir Esto de aquí Que es Un Mirum Eche Que Es Un ítem Dropeado Por criaturas Rubbery Marble Gross Me parece Que esto Te lo sueltan Los bichos de piedra Y bueno Hay un montón de cosas aquí Que todavía no conozco Las librerías Me imagino Que se va a poder Encantar En este juego Y estaría Bastante bien Y he hecho Un marco Extendible Que se lo Miren Los Lobsters Estos Los Rockstars Rockstars Esos de ahí Se suben a mi casa Y pasan por todas Se mueven por todas Partes Este supuestamente Es un marco Extendible Que yo no sé Cómo extenderlo ¿Vale? Así que Si alguno Tiene alguna idea Por favor Dígamelo Puse dos hornos aquí Tenemos ahí La crafteadora Y esto era Simplemente Para mostrárselo A ustedes Esta antorcha Sobra Así que me la voy a llevar Y voy a ver Porque creo que no tengo Antorchas en los cofres Pero bueno Ah Y crafteé Esto de aquí Que es una Teaming collar Es un Teaming collar Lo probé Y tiene una funcionalidad Muy interesante Aquí no se No se tamean animales Como en otros juegos Sino que tú Creo que este cuadro Me cambió de lugar Eh Sino que tú vienes Con esta campanita Vas A un animal Que te interese Y de un nivel Bajito Ponele Que no te pueda matar Yo me había hecho esto Con un ropster Pero los ropster bebés No me gustó mucho Vamos a agarrarnos Un cerdo ¿Vale? Vienes aquí Miras al cerdo Fijamente Y le dices Te quiero tamiar Le das al click Principal Y siempre apuntando Al animal El animal te va a empezar A atacar Por eso necesitas Bueno Yo no sabía Que este bicho Era tan difícil De De tamiar Bueno Esperen Esperen No sé por qué Se aleja Bueno Vamos a probar Con un ropster Que me parece Que es más Se va a mover menos Eh O lo que podríamos Hacer es Meterlo en un espacio Cerrado Voy a mostrárselo Con un ropster Chiquito El tema Que los ropsters Chiquitos Eh Comían Milón Algo Y no me acuerdo Bien que era Esperen Vamos a hacer así Que me tenga como objetivo Y vamos a hacerlo Aquí Vale Nos vamos a comer Un poco de daño Tarda normalmente Unos cuantos segundos Y ahí lo tenemos Y tenemos ahora Un Rockstar Tamiado Me sacó Bastante vida Es como yo lo encontré Que se podía hacer Vale Y podemos hacer Que nos siga Y ahora este bichito De aquí Tiene una campana En el cuello Que eso supuestamente Es el cuello Y es nuestra mascota Esto Podemos tener Infinidad de mascotas Solo que creo que Si no Se mueren Si no las alimentamos Lo cual es una lástima Estoy con el guante Principal Porque los demás Vale Los demás guantes Bien que entran a mi casa Estos bichos No sé por qué Eh Por cierto Las veces que morir Aquí las tienen Una detrás de la otra Si vamos a entrar Este bicho aquí Perfecto Y va La interfaz De los bichos Es esta Van a ver Que este come ¿En serio? Para aumentar Los status Vale Lo que come Es El Turnip Sandwich Pero creo yo Que si le doy Un poco de Z No le va a dar asco ¿No? O sea Exacto ¿Ven? Puede Come el bicho Lo que le des El status Es que está ok Y aquí puedes ver Darle que esté Quieto Y ahí está Si quieres Dejarlo Cosas por el estilo Esto Estas dos cosas No sé que son Pero me imagino Que serán cosas De mobs Así que listo Vámonos A hacer las cosas Que tenemos que hacer Para el día de hoy Tengo una Una espada Vieron que Lo de Stay Sabía que estaba bugeado Lo de Stay Está como medio bugeado O cuando yo le digo Que se quede un bicho Normalmente no se me queda Eh Stay Here Stay Stay Perfecto Se va a quedar ahí Supuestamente Se va a quedar ahí Ahora sí Hubiese jurado Que le di a Stay Antes Después voy a ver La grabación Eh Tenemos que buscar Chisards Y además Voy a ver Si puedo matar Por primera vez A uno de estos bichos De aquí Y poder hacerme Las cosas Que tengo que hacerme Lo que voy a hacer Para matarlo Es llevarlo A un lugar Donde me sea cómodo De golpear Este es como Medio inofensivo No Inofensivo Inofensivo Nada Esperen Vale Pega Pega Unas malas hostias El bicho este Voy a tratar De llevarlo Lo más lejos Que pueda De su hábitat Ahí 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 No 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 Bueno Ya sé Pim Pam Pum Bocadillo de atún La que me metió Vale Me mata No me puedo enfrentar todavía a esos bichos Creo que me voy a tener que hacer una armadura mejor Pero para hacerme una armadura mejor Tengo que Tengo que matar a ese bicho Porque para hacerme una armadura mejor Necesito Un miruelle Y creo que necesito matar A esos bichos para conseguir Para conseguir De armadura Así que Veré que hago Voy a matar chisards Por el momento Y comer hongos Porque parece ser Que no voy a poder Espera ¿Puedo hacerme pociones de fuerza? Eh Health potion Speed potion Y Health potion No No Fuerza No Puedo hacerme un washer Que Eh Game of your Credit tool No Una Wiring tool Con magnetita Coal Y stone rod Me la voy a hacer Porque ya que estoy Hay niebla Es grassland Hace 72 grados fahrenheit Que no sé cómo cambiarlo De grados fahrenheit Por grados centígrados Porque yo no estoy acostumbrado A esa A esa Forma de medir Hay como una tormenta Rara Media nebulosa Hola Eh Lo que necesito es Carbón Dijimos Eh Esto es un Polder Esperen Dijimos Carbón Carbón Magnetita Y Stone road Vale Magnetita Carbón Y Stone roads Que No me acuerdo Donde tenía Esperen que estoy viendo Esto Justo pasé Y estoy viendo Los cofres Que no son No No agarré La magnetita Que risas No Eh Stone roads Y Magnetite Magnetita No tengo Magnetita Ah Lo debí de haber puesto Un bloque Porque parece un bloque Stone Pues no Tengo Magnetita Pues chicos Voy a tener que ir a buscar Magnetita Tú no te estás moviendo No No Porque escucho cada tanto Que un Lobstar se mueve Un rockstar se mueve Y Y pienso que es el mío Vamos a hacer una cosa Vamos en Dirección Hielo Dirección Elad Magnetita Es que soy tonto Eh Dejen Vale Necesito otro Stone road Pues necesito más Stone roads Y es lo único Y es lo único Que necesito Voy a Craftearlos En el Cutter En el Bueno En la mesa de crafteo Que tenemos Están llegando un montón De notificaciones A mi A mi celular Es lo que están Escuchando de fondo Por si las moscas Por si tienen dudas Stone 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 roads Voy a cortar Ocho Y esto Y voy a hacerme de paso Unas de estas Y cuando termine de procesar esto Simplemente vengo Y lo cojo Me gustaría saber Si hay una forma De mejor De preparar Lo que Ah Bueno Agarro esto Vengo aquí Le doy a craft Bajamos aquí Y veamos Que es esto Puedo craftear esto El white Bacon Que se hace con cristal Uuuu Y me tengo de sobra Así que me voy a De craftear Esto Y esto Y esto que es El Switch Una palanca Pues interesante Vale Tenemos esta cosa Que es esta cosa Es una herramienta Es una herramienta Es una herramienta Que dice Hover over a Weblet For more info Click to O spot Como Hide our Connections Hide our Connections Show our Connections Creo que esto es para Jugar online A algo ¿O no? What? ¿Qué es? ¿Qué? What? What? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Lo estoy Analizando? A ver No Solo La puerta Pues Esto no Lo voy a Tocar Mucho Pero Mola Un juego Aquí Aquí no va Va Aquí En mi mano No ¿Dónde está? Aquí El tema De los inventarios Tiene que hacer algo En este juego Para Para cambiar Para cambiarlo No me acostumbro A tener un bicho Ahí afuera Ah Y el White Bacon A ver ¿Qué es esto? Me imagino Que será Un marcador Hacia arriba ¿No? Wow White Bacon Lo puedo Abrir Y Cerrar Está Muy Bueno Además Tiene una Animación Super ¿No? Vale Y se vuelve Loco Lo voy a Poner Lo voy a Poner En algún Lado Espera Un minuto Y si En vez De esa Cosa Que tengo Ahí Arriba Pongo El Bacon Ah No puedo Ostras Claro Es que tengo El guante base ¿Saben? Los otros guantes Se gastan Y normalmente Normalmente Estoy andando Con el guante base Para farmear Porque lo que tiene Es que el guante base No se gasta Y Y es mejor Para farmear Tonterías ¿Vale? Ahí está Nos llevamos esto Y ponemos El bacon Es Esta cosa Es una maravilla Y así voy a saber Siempre Donde va a estar Mi casa Porque me imagino Que eso se verá Desde muy lejos Ok No se cuanto Llevamos De grabación Pero En 15 minutitos Más A las 5 y 10 Frenamos ¿Vale? No quiero Tampoco que sea En episodio Voy a dormir Es la Como la cuarta Vez Que voy para allá Me doy media vuelta Para volver ¿No? Pero bueno Ven como que de a poco La casa va creciendo Esta casa va a ir creciendo A lo largo de la serie Así que Van a ver que en un episodio No es No No está Tocha Y a los siguientes Si lo va a estar Así que Nada Eso Voy a dejar esto aquí Voy a dejar esto aquí Y voy a dejar Los Stone Roads Stone Roads Mi pronunciación De inglés Está mejorando De forma Increíble Voy a llevar La única antorcha Que tengo Y voy a dormir ¿Dormí yo ya? ¿Qué hora es? Las 5 y 33 Pues sí Ya dormí Ya dormí Bueno El tema Vámonos directo A donde tenemos que irnos Al lugar donde tenemos que irnos Quiero probar que esto No se haya bubeado No No se bubeó Siempre lanzo Un animal A una cantidad O para ver si el mundo Se te bubeó Consejos bailamados Me gustaría mostrarles El nuevo bioma Porque descubrí Un bioma nuevo Con bichos raros Pero Por el momento Vamos a ir Hacia los biomas de hielo Que siempre están En la misma dirección Y no sé por qué Está Aquí ¿Ven? Es como una enorme Bueno Una enorme báscula De hielo Como pueden ver Y es todo el bioma Que tiene Al norte Unas montañas Voy a tratar De explorarlo En aquella dirección Porque es el lugar Que no exploré Del mapa Lo que he explorado Es Toda esta parte Y falta Todo lo demás Y me imagino Que Cuanto más tengamos Explorado el mapa Mejores van a ser Las cosas Tiene Estos bugs Que en Minecraft Serían bugs Que Como que los biomas Se cortan De una forma Muy Triangular Saben Que uno No lo termina De conversar Para nada Pero bueno Estoy yendo Hacia el sur Y no sé Si tengo que ir En esta dirección No Tengo que Atravesar Esta cosa No tengo El guante Bueno Pero Lo que Nosotros queremos No se recoge Con un guante Lo que queremos Hoy chicos Es Las cajas De regalo Del evento De navidad Para el evento De navidad Han dado Han puesto En todas Las zonas De De nieve Regalos De navidad Y no Que queremos Es eso Es Conseguir La mayor cantidad Y Básicamente Conseguir Mucha decoración Y decorar En un episodio Especial De navidad Y hacer Todas esas Cosas lindas Que se hacen En esa época Y esto Ven Y te dan Estos altares Yo tengo Un montón De bolsitas Y cuando tienes Un montón De bolsitas De esto Puedes Entrar aquí Y elegir Una de estas Cosas Y comprarlas Pero para eso Necesitas Encontrar Los regalos Y los regalos Están ocultos Hay que abrir Muy bien el ojo Porque el Spawneo De estas cosas Es medio raro Así que Vamos a Echarnos Movernos Con ojo Ven Ahí hay otro De los Yo les digo Totems De navidad Pero son Labartijas Encima de un montón De regalos Vamos a ver Si encontramos Algo por allá Que No tiene pinta Antes habían Más Como que Al principio Del evento Habían más Que es todo Lo que recogimos Al principio Tengo un montón De esas bolsitas Que son como Las monedas Pero me parece Que no hay Hoy O sea que Me frustraría Bastante Porque vengo Esperando Grabar Este juego Para poder Venir a buscar Estas cosas Aquí hay uno No Es simplemente Otro de estos Lagartos Tenemos un problema Houston Tendré que leer El evento Ah El juego Hace mucho frío Ven que abajo Tengo un medidor De frío Estamos a 5 grados Fahrenheit Y cuando llega Al máximo De frío Ah por cierto Para calentarse Pueden hacer esto Ven Que Aumenta la temperatura Al lado de las antorchas Es como un mini Campamento Que Que sirve para Sobrevivir Quiero la antorcha Nada más Te quedas ahí Un ratito Y simplemente Te sigues moviendo Para no salir Del Del bioma ¿Saben? Me da Dar mucha Mucho coraje No No poder Encontrar Lo que estoy buscando Me da A mi Que hoy No lo voy a encontrar Pues eso Después de esto Tengo que grabar Un poco de LOL Y después Irme a buscar Gelatina sin sabor Mañana Es mi cumpleaños 8 de diciembre Chicos Nada Pues Pues iría A un bioma nuevo Y cambiaría Un poco La temática Voy a Voy a ir Hacia El norte Hacia la D Bueno El Norte Sur Este Oeste Hacia el oeste Iré hacia ese bioma Que está ahí Que me imagino Que será un desierto Si en ese desierto Hay algo interesante Creo que tengo que Cruzar Muchísima agua No No tengo que cruzar Nada de agua Si lo hago ¿Qué es eso? Voy en aquella dirección Vale Para allá Voy en aquella dirección Vamos a ver Si encontramos Algo interesante Hay jefes En este juego No sé si te lo puedes encontrar Hay que ir siguiendo El tutorial Pero creo que tengo Que matar estos bichos Y me va a costar Muchísimo matarlos Así que por el momento Paso Si puedo hacerlo Fuera de cámaras Porque sé que va a ser algo O por ahí lo hago En un directo Proponerme matar Uno de esos bichos Y ver si me deja Lo que estoy buscando Esto es un oasis En los oasis Recuperas vida ¿Ves? Esta es agua De oasis Es más Necesitas El diamond mining cell Para llevarte esta agua Y hacer agua permanente De este tipo De este tipo Vale Vamos A una aquella dirección Creo que tengo que terminar Este El resabio del bioma Que lo cruza el hielo Porque un bioma Como que atraviesa El otro Es medio raro Tengo que cruzar El bioma de hielo Y una vez cruzado El bioma este Y una vez cruzado Este bioma Vamos a llegar A como una esplanada Y más allá De esa esplanada Está el desierto Así que esto ya De por si es un desierto Como de terracota Pero No está Básicamente Ah Y tengo que matar A unos pollos Unos polletes Me voy a matar No me he matado De peo No sé De cuánto En minecraft Tú puedes medir mejor La distancia En la cual te puedes Corre riesgo Tu vida Si te caes Pero aquí no Aquí es más Como que Pasa de cero a cien Muy fácil Bien Vamos a tratar De pasar Y si vemos Uno de esos polletes Me gustaría matarlos Porque me gustaría Pasar esta misión La que tengo ahí arriba Lo más rápido posible No te dan muchas cosas Pero Es una misión Como clave Para Hacer otras misiones Que bueno Que puedo llevarme Estos bloques Para poder salir Vale Alguien entró ahí Para matarme ¿No? ¿O no? Juraría que había Un bicho Pasar por el lado mío Espero que no se me haya Aguillado el mundo Otra vez Volver de Chicos Miren hacia abajo Pues Ahora Tengo que ir A buscar Tengo que ir a buscar Las cosas Quiera o no Porque creo que Tenía cosas Importantes Adentro Se te queda Lo del inventario Base Pero no se te queda Lo de este inventario Así que Vamos rápido El death point Lo tengo ahí Así que Estos bichos Tengo que matar ¿Vale? Este Este gallo Raro Que hace ese Movimiento especial Todos los Los animales En este juego Tienen un movimiento especial Tengo que matar Seis más No sé por qué Aparecen En este lugar Pero bueno Vamos a dejarlo Vamos Directo Hacia el punto Muenote Que está Cinco biomas Hacia el este Lo cual es Una jodienda Bastante grande Pero llegaré Cruzando El bioma Más montañoso Y peligroso Que he conocido Hasta el día de Me voy a matar Ustedes lo saben Yo lo sé Al final voy a Terminar buscando El cadáver Que no es Vale No tendría que Correr en las montañas ¿Saben? Como Como dato curioso Ahí tengo que Cruzar todo el Todo el El Bioma nevado Ahora Espero no pasar Demasiado frío Como para congelarme Creo que no va a pasar Pero bueno Podría haberme Casteado pociones De velocidad Si sabía que Iba a pasar esto Pero como no sabía Que me iba a morir Yo pensé que era Ir, venir Y Nada Quiero ver mi cara De estúpido Quiero ver la La retransmisión O La grabación Para verme Cada de estúpido Cuando veo La montaña Cuando doy el salto Y veo que no hay Nada debajo de mi ¿Saben? Después de esto Grabaré un poquito LOL Que Hay un par de cositas Todavía que me faltan Probar Ya comedia Es una de ellas Eh Que me llama Bastante la atención Y bueno Aquí estamos Cruzando Estas montañas No me gusta nada A ver si encontramos Un coso de re No, no tiene pinta No Vale Voy a tratar de rodear Un poquito estas montañas Porque sé que me voy a matar Vamos Lo tengo Patente Que me voy a matar Pero no pasa nada ¿Por qué pegué ese salto? No pasa nada Este es un cañón Para los que se pregunten Esto es Lo que es considerado En el juego Un cañón Una Una Vale Voy por aquí No quiero quedarme En un lugar cerrado Con uno de esos bichos De piedra Porque me van a Destrozar Lo que se dice Liza y llanamente Meter todo lo mío Para adentro Ostras Ah Y esos saltos Los pegas Cuando pones Un bloque muy rápido Debajo tuyo Vale Mi punto de muerte Ya lo veo Así que me imagino Que no estoy tan lejos Voy a ponerme la vida a tope Porque sé que hay una caída Y si me como la misma caída Dos veces Una es normal Dos Una tontería Tres Ya es totalmente mi culpa Así que Vale De ahí arriba Caí Mamá Y no tenía cosas Tan importantes Simplemente tenía una campana ¿Sabes? Pues eso Vámonos rápido ¿Qué hora es? Perfecto Va a tardar un poquito Más de lo que pensamos Eh Llegamos al bioma nuevo Y Haría un capítulo Directamente Desde ese bioma Si hay Si hay de esos galletes Que son como Cocatrices No sé si saben Lo que es un cocatrice Es un tipo de ser Mitológico Parecido Lo que vendría a ser Parecido Un basilisco No reptil Sino De la familia De los basiliscos Voy a llevar comida Ya que estamos En un bioma nuevo Y esta es la comida Que más Más sale Estoy plantando Al lado de la casa De Snedder ¿Snedder volverá al juego? Eh Estoy plantando Al lado de la casa De Snedder Z Estoy haciendo Un pequeño Explodimento De cultivos Ahí Antes Creo que van a haber Misiones de cultivo Este es el bioma Que les dije yo ¿Vale? O sea que aquí Tiene que aparecer Un bicho Una especie de bicho Como ratones deprimidos Eh You have discovered A new area ¿Ven? Los ratones deprimidos Que son bichos de fuego No sé si los podré matar Por si la mosca sacó la espada Voy a ver si lo puedo matar No tiene tanta vida a priori Pero me prende fuego Me prende fuego Golpea Y me deja Medio patitieso Pero me deja cola Una cola De bicho Lo voy a comer Vale La próxima vez No lo pruebo Estos bichos No me atacan Como que los del otro bioma Son más agresivos Que estos cerdos El bioma Está bonito Sí Ya sé que les Mosquito Ya sé que les hace recordar ¿Qué es esto? Por cierto ¿Me puedo llevar esto? Sí Desert Bash Y flores de desierto Vale ¿Esto me dio crafteos nuevos? No Esto lo voy a investigar De una buena vez Esto lo voy a investigar Esto lo voy a investigar Esto lo voy a investigar Son como recetas Que uno va aprendiendo A lo largo de Del juego ¿Sabes? Ahí puedo craftear Un Basic Hell Potion Basic Hell Potion Ah macho Que molestia Hay un mosquito Dando vueltas por ahí Voy a hacerme otra más No, no puedo Basic Hell Potion Me lo voy a poner aquí Al 8 Pues cura Cura un huevo Y se puede usar Bastante rápido Así que Por ahí con Muchas de estas You have Discovery A new nabria Que se llama La sabana Pero la sabana Con árboles gigantes Vamos a ver Si encontramos Algo raro En el minimapa No Es simplemente Este territorio Pero no tiene Cosas muy Muy extrañas Vale Pero está lindo Encontrar nuevos biomas Uh Sé que hay un bioma Que es una belleza Que es montañoso Con hielo Hielo y escarcha Que Tengo ganas De encontrarlo Y hasta Me mudaría De bioma Para poder llegar ahí Pero Por cierto Esta madera Que madera es Tu que Puerco Vale Esa madera Me llama la atención Vamos a ver Que tipo de madera es Porque por ahí Haces troncos distintos Con esto Y Y mola Mola un montón Pues no Nada Si 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 No Esto No Vale Vamos a sacar Una foto De la actualización Del lugar Simplemente Así Vale Así Le damos a ¿Cómo era? Para sacar una Una foto nueva Aquí Perfecto 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 Y tenemos Nueva foto Del De Chucutrulo Este Me gustaría Encontrar Chisars Así siento Que por lo menos El episodio Bueno Crafteamos dos cosas Nuevas Que son Una de iluminación Y otra que Investigaré Que es eso Si para el siguiente No lo tengo hecho Que por ahí Grabo el siguiente Después de esto Será para el siguiente Pero tengo ganas De grabar De grabarlo Uncito Una partidita Una partidita Y bonita Normalmente Las partidas Cuando me meto Solo y relajado Es que Streamear Al jugar una partida Streameando Y jugar una partida Grabando Se me hace Como más Más difícil Saben Y Ah estoy volviendo Volviendo a mi casa Esto es chisar Vale Se me están haciendo Difíciles de encontrar Estos bichos Cosas que no tendría Que pasar Pero quiero La siguiente misión Que me dan Después de esto Vale Maté cinco Me falta la otra mitad A ver si hay algún Otro chisar Por ahí Es que Son difíciles De encontrar Con la tontería Estos bichos Vamos hacia la casa Y si encontramos Algún otro Bien Es que Aparecen al lado De mi casa Es muy loco Es muy loco Que uno tenga Que recorrerse Treinta biomas Para poder encontrar Al maldito bicho Y que se spawnee Uno cada milenio Pero se spawnee Al lado de mi casa ¿Qué es esto? Blue flower Blue flower You Discovered Moontime Pero si Esto yo ya lo había Descubierto ¿Qué me está diciendo? Por ahí cuando entras Siempre que entras Un bioma nuevo Te lo dice Vale Llevo la antorcha Porque es la última Que tengo Y no tengo carbón Muy bien Muy bien la amamos Muy bien Tienes carbón en tu casa Sí Pero no la utilizo mucho Hay que ver Tengo que leer Las especificaciones Porque por ahí Es de En determinados días Que se pueden Colectar los regalos Y yo justo entré El día Que no se podía Sé que me jodería Bastante Si les digo La verdad ¿Tengo que en serio Cruzar esto? Debo de estar En el bioma Ese de montaña Que les dije Que estaba al lado De la casa En el episodio Dos Dos Creo que era el dos Tengo que jugar Trobe Sí Pero Es que Teniendo el Creativerse Teniendo el Lolete Y un juego de terror Que estoy buscando Que posiblemente Sube al canal No quiero reaccionar A cosas de terror Porque Me voy a pasar Mal Simplemente Quiero Encontrar Otro de esos Gallitos Vamos Me mato No me he matado El pego Ah Y los chisards También aparecen En servos Voy a tomarme Una de estas pociones Porque siento Que la voy a necesitar Pero como Recupera vida Esta cosa Me va a llamar La atención Mucho Y la de La buena Decuración Cuanta vida Te hará Recuperar Me dio un lagazo Ahí Ostras Putadora buena Y todo Pero hay cosas Que nunca Nunca Escucho un grillo Madre mía El jueguito No sé Cuanto estoy De mi casa Pero me imagino Que ya estaré Llegando O sea ¿Por dónde estoy Volviendo? Vale Mi casa Está aquí Quiero ir Una área Inexplorada Tengo que cruzar Un río Un lago Cosa que no me gusta Y se está haciendo De noche Cosa que no me va a gustar Tampoco nada Vale 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 El lago The lake No puede ser Es un Es un Es un bicho De esos fantasmales No Simplemente El spawneo De un bicho Hay unos Unos animalitos Unos bichos Que cuando se spawnean Se llaman Bichos fantasmares Que son Cada tanto Que ustedes ven Una perlita Aparecer En la brújula Que está En la parte de arriba En el Si Una brújula Que está En la parte de arriba De los juegos Esos son bichos Que te dan Un loot Impresionante Vale Que pueden ser De distintos tipos Los bichos Y El bicho Más fuerte Que te puedes encontrar A este nivel Sin ir al A led A eder O lo que sea Eso Una copia Del nether Ahí está mi casa Uh Lo como Se ve el faro Son esas cosas Que nos encontramos En el episodio Uno Nosotros Que nos mataron Así A secas De un golpe Che se ve Espectacular Mi casa Entre el brillo De la parte de abajo De Ostras Que raro Se ve debajo De la buena Entre el brillo De debajo De la casa Y el brillo De la parte de arriba Es una belleza Además el hielo Parece que se estuviese Iluminando por adentro Con el mismo brillo De la parte de abajo De la casa Así que está Espectacular El cactus No sé cómo crece Para que sepan Y voy a ver Una cosita Si es que con el hueso Se puede hacer Palo de hueso Pero no tiene pinta ¿No? Vale Seguimos aquí Y cerramos aquí Dormimos Y a un nuevo día Mis jugadores Y para despedir el episodio Voy a craftear Un par de cositas Que tengo ganas de craftear Para empezar Voy a craftear Los cofres de piedra ¿Vale? Que esto se va a hacer Básicamente Con varios materiales De piedra Y losas ¿Dónde está La piedra? La piedra Debe de estar Por... La tengo en el inventario Pero no puedo creer Que tenga tan poca piedra Voy a tener que... Ah, mira ¿Por qué no me deja...? Vale Vale Creo que ahora Voy a hacerme una Atracket Lantern O un Grand Archer Torch Vale Pero La Archer Lantern Se hace con Cuatro de estos Y tengo todos los materiales Encima Así que Acuerdo de tomarme Una poción Por los loles ¿Saben? Llevarme esto Agarramos la Lantern La Archer Lantern Y nos la casteamos Vamos a ver qué es Vamos a ver qué es Tengo cuatro Tengo cuatro O sea ¿Esto ilumina Cuando la tengo en la mano O qué? ¿O qué? ¿O qué? Es como una lámpara Mejor que las que tengo ahí adentro Pero tampoco te creas que mucho Bueno Pues para iluminar esta Además Cuando se apaga Aparece una losa Así que lo podemos poner en el suelo Voy a iluminar la parte de abajo de la casa con esto O sea Voy a iluminar aquí Bien Aunque no se necesite iluminar aquí Por los hielos Tampoco cambia mucho la configuración Ni nada Y Por cierto Se pueden hacer palancas con este juego Y señales de No sé si es redstone Pero por ahí es otra cosa Vale Crafteos Eh Puedo craftearme 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 Esto que dije que me lo iba a hacer Necesito Losas de madera Y Miel Losas de madera Que tengo que tener por aquí Sin más no les miento Losas de madera Y miel Que la miel O la puse aquí O la puse aquí La miel está aquí Un cofre De piedra Después Tenemos La Eh Una caja de música El bacon Ya lo tenemos Pero podemos Craftearnos Capture blocks Que no sé Que es un capture blocks Por cierto Estos son Distintos tipos de TNT Eh No sé que es un capture block Pero necesito Piedra Así que Venimos aquí Agarramos esto Y nos hacemos el capture block Que los capture blocks Eh Ar Ar Tec Tec XD Eh Este Este Y este Voy a hacerme el grande Porque mola más Vale Y solo necesito dos Así que Después en el siguiente episodio Me preocuparé por Temas de piedra Mmm Voy a probar esto A ver que tan grande es Porque por ahí me timaron Uuuu ¿Cuántos slots tiene? 35 slots Si este cuántos slots tiene 25 10 slots más Agarramos esto Y vamos a ver Lo que es El capture Esto Vale Eso sí Lo de los crafteos Está divino Que sean tan rápidos ¿Qué es esto? Vamos a probar Capture Block You can't Capture Block Capture Block Allow you to Save Your favorite Bills And share With Still Workshop You can't Create Blueprints Su puta madre Vale Esto es No ¿Cómo capture? No, no quiero capturar Yo esto lo puedo vender Me lo llevo O sea, puedo hacer una Una construcción Súper bonita La puedo vender Y si veo Vendo eso de ahí Que se echa carro Es negro No, no Lo voy a tener en cuenta O sea Pero por cierto Para quedar de chill Esto es hermoso Pero bueno Esto lo voy a guardar Porque por ahí Se vende toda la estructura Y... Y no No, no, no Y una cosita más Voy a matar a un Kappa Creo que aparece un Kappa Que acaba de aparecer un Kappa Lo vi en el minimapa En un momento Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De Creative Arts De ser así Dejen un Lobster sabor y colas Eh Rockster sabor y colas Espero que les haya ¡Eh! ¿Y mi rockster? ¿Es este? ¿Y mi rockster? Yo 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 también una Yo también una criatura ¿Hola? Yo Yo también ¿What? Por cierto Voy a poner esto aquí Yo también una criatura Antes de Antes de irme Sí Ahí está ¿Lo vieron? Eh Vieron Ahí está Es un Kappa ¿No? Es un Kappa Mato Kappa Matamos al Kappa Y nos vamos No sé dónde está mi bicho Yo también un bicho Antes de empezar este episodio O sea ¿A cuándo empecé el episodio? No Tú no Cabrón Yo quiero Yo quiero al bicho que corre ¿Vale? No Ahí está Y me lo llevo Y ven Dos guantes Dos guantes Me dio Está muy bueno Te dejan un loot impresionante Los bichitos esos Con los guantes esos Ya ni me preocuparía por Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De Creative Arts Con la mouse Y el bicho este Que no tiene nombre La mouse simplemente Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao 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 Chao